Muy bien, ya estamos en vivo. Muy bien, ya estamos en vivo, por ahí nos disculpa después de dos, tres, cinco, diez, once minutos que tuvimos de improviso por el sistema, así suele traicionarnos, pero nos sobreponemos a eso y más. Hoy le damos a todos la más cordial bienvenida desde Guadalajara por la Paz, un programa que busca sobre todo incidir en la sociedad, donde todos podamos llevar herramientas de este programa para poder incidir en la cultura de paz. Hoy el tema, estoy yo de verdad emocionado, tengo dos niñas, entonces por eso incluso lo estamos grabando, maestra. De princesas a guerreras por una educación libre de estereotipos. Y para mí es un orgullo, es un gustazo presentarles a la licenciada Sonia Alvarado Corona, y es gestora de paz municipal, también está formada en prácticas restaurativas, tiene algunos diplomados y cultistas restaurativas, mediaciones, mediadoras certificadas allá, y sobre todo lo mejor de que tiene la maestra, la licenciada, perdón, Sonia Alvarado, es que todo esto lo replica en sus comunidades, todo esto lo lleva a la práctica, y de ahí que estamos enamorados con todo lo que hace. Maestra, bienvenida a Guadalajara Restaurativa por la Paz. Muchísimas gracias, un placer para mí participar en esta ponencia, espero se lleven sin duda muchos aprendizajes que de antemano hay que aplicar, y sobre todo, no tanto los que tengan nada más niñas, sino también aquellas personas que tienen niños, y la educación igualitaria es de vital importancia para el empoderamiento de nuestras niñas, de nuestras pequeñitas. ¿Puedo ir compartiendo pantalla, maestro? A ver, creo que... A ver, ¿sí se ve mi pantalla? Listo, ¿sí se ve mi pantalla? Se ve muy bien, maestra, esta portada, con la portada ya me ganó. Ok, excelente. Mi hija, la más chica, cuando fuimos al cine a ver esa película, me pidió el termo que tenía, el dibujo que tiene esta niña en la espalda, me decía, mi hija, que porque todas las mujeres eran poderosas. Así es, sin duda. Adelante, maestra, son todos suyos. Sin duda, somos las mujeres poderosas, solo que a veces la educación que recibimos no nos ayuda mucho, ¿verdad? Pues bien, vamos a iniciar en materia. Ya, gracias, el maestro Víctor... Sergio, perdón, tuvo a bien presentarme. Entonces, vamos a dar. ¿Cuáles son las expectativas de este curso? Bien, conocer los derechos de las niñas, distinguir cómo los padres educamos a niñas y niños con estereotipos de género desde la infancia y a veces de forma inconsciente, ¿verdad? Identificar las capacidades de nuestras hijas para que ellas al final sean lo que quieran ser. Bien, el objetivo general de este curso es que al finalizar, todos los participantes reconocerán en sus hijas a personas inteligentes, valiosas, empoderadas, enfocados a desarrollar sus capacidades en igualdad de condiciones para lograr un mundo 50-50 de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Beneficios de este curso. Bien, conoceremos los derechos de las niñas por el simple hecho de ser personas, independientemente del género. Distinguir la diferencia entre estereotipos y roles de género y cómo los padres contribuimos a acentuarlos. Reconocer el empoderamiento de las niñas como parte integral para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y así favorecer el cumplimiento de la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sustentable. Pues acuerdos con ustedes, participantes, todos los que nos ven a través de la página de Facebook, cumplir con este programa, presentar información útil y certera y aclarar y resolverles dudas. Vamos a tener tres temas. Vamos a tener tres temas. El tema número uno, ¿cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Derechos fundamentales y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a saber cuáles son. Diferencia entre estereotipos y roles de género. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? ¿Cuáles son? ¿Qué son los roles y cuáles son? ¿Por qué se educa con estereotipos y roles de género? Y el último tema, el empoderamiento de las niñas para integrar, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué empoderarlas? Porque contribuye a prevenir la violencia y la discriminación. Porque las niñas de hoy serán nada más y nada menos que las líderes del mañana. Y porque el desarrollo sin ellas simplemente no es posible. Ok, pues las reglas. Este tema lo tenemos para darlo presencial, pero igual les comparto las reglas. Este celular en vibración, guardar silencio, cualquier duda, estamos a la orden. Pueden hacer notas y es prohibido comer alimentos. Igual y están en su casa, lo pueden hacer. Bien. Bien. Entre el diagnóstico inicial vamos a saber, a preguntarles, ¿qué tanto saben de qué es la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Qué son los roles de género y qué son los estereotipos de género? Bien. Vamos a entrar en materia. El tema número uno, derecho de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué son los derechos fundamentales y cuáles son? El objetivo de este tema es que al finalizar el mismo, las personas reconocerán que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son los mismos para todos, independientemente del género. Bien. Bien. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son todos aquellos atribuibles a todas las personas sin excepción y que se considera como un listado de reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico. Estos son notariamente diferentes al resto de los derechos porque son inalienables. Se adquieren desde el nacimiento y no pueden ser objeto de transacción o intercambio. Cualquier duda, igual puedo resolverla al momento, si gustan. Bien. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue publicada el 4 de diciembre del 2014. La cual reconoce a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos. Ya no solamente son nuestros hijos, los cuales podemos manipular o tratar como nosotros queramos, ¿sí? Son personas con derechos. Bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo primero, reconoce a estas personitas como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahorita vamos a ver los derechos básicos, ¿sí? De los niños, niños y adolescentes, ya vimos que estos no son negociables y son inalienables, ¿sí? Uno de ellos es el derecho a la igualdad, ¿sí? Sin discriminación de raza, religión, nacionalidad, color, nada. No hay distinción, todos somos iguales. El segundo derecho es derecho a la protección. Es una protección que nos corresponde tanto a papás como a las instituciones gubernamentales para que nuestros niños puedan crecer física y mentalmente sanos y libres. Es igual relacionarse socialmente sanas, de una manera sana. Otro de los derechos es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. El simple hecho de haber nacido en México, pues ya son considerados como mexicanos y el nombre, pues ahorita lo deciden todavía los padres, ¿verdad? Pues es pequeñito, no, no sabe si. No vamos a saber si le va a gustar o no su nombre, pero por lo pronto nosotros decidimos qué nombre llevará, pues, puesto que es su derecho. Otro de sus derechos es el derecho a una alimentación, una vivienda y una atención médica adecuadas. Y aquí entra el cuestionamiento, realmente estamos satisfaciendo estos derechos de alimentación, de vivienda y atención médica y quiénes son los responsables de satisfacer estos derechos. Entonces, desgraciadamente ahorita y siempre en la actualidad, con casi 40 millones de pobres, pues difícilmente se atienden estos derechos, ¿verdad? Otro derecho es el derecho a la educación y atenciones especiales para niños con discapacidad. Aquí entra el conflicto de que muchas de las escuelas ni siquiera tienen las rampas o los accesos o instalaciones necesarias o adecuadas para que niños con discapacidad tengan acceso a este derecho. Otro de los derechos es derecho a la comprensión y al amor. No vamos a ser niños de, como decía, por ahí una canción de pan y agua, ¿verdad? Los niños necesitan atención, necesitan cariño. Ahorita en la actualidad con la pandemia, sí ha habido muchos conflictos en la familia. El encierro creo que ha generado cierta tensión entre papás, niños, ¿por qué? Porque el encierro y las condiciones económicas, porque vimos que se vieron muchas familias muy afectadas con lo del botón rojo y con lo de las medidas sanitarias. Entonces, sí ha habido un poquito de conflicto en cuanto a demostrarle o a veces porque llego cansada después de todo un día de trabajo. Simplemente llego, simplemente llego, ¿cómo están? Y nos olvidamos del beso, nos olvidamos del abrazo. Darles cinco, diez minutos o media hora, ya en caso de que se pueda, a nuestros hijos para escucharlos. Escucharlos, la importancia de escucharlos, del abrazo, de ese apapacho es ideal y al final forma niños sanos emocionalmente. Bien, otro de los derechos es una educación gratuita y derecho a divertirse y a jugar. El derecho a la educación gratuita, pues nos lo proporciona el Estado y vaya que sí lo tenemos, pero aquí corresponde también la condición económica de cada familia y sobre todo ahorita que están las clases en línea, pues lamentablemente no hay muchas personas que tengan acceso a internet. A veces no hay ni para los gastos mínimos, entonces mucho menos para comprar el saldo, ¿verdad? Para poder tomar la clase. Entonces sí creo que con esto de la pandemia, el derecho a la educación gratuita sí se ha visto afectado, mermado. Y el derecho a divertirse y jugar, no todos son obligaciones, no es solo tenerlos sentados en la computadora estudiando, haciendo tareas. La recreación, el juego, genera y crea niños sanos. Ese desfogue, sacar toda su energía es muy necesario y lo sacan mediante el juego. Otro derecho es atención y ayuda, preferentemente en casos de peligro. Pero aquí, ¿qué pasa? A veces por no meternos en problemas, cuando vemos a un niño que es golpeado, que es maltratado, no hacemos caso. Porque decimos, ese no es asunto nuestro, no me quiero meter en problemas. Pues es una obligación de nosotros los adultos, ofrecer atención y ofrecer ayuda. Entonces, eso sí depende 100%, no solo de papás, también a veces vecinos. Cuando ellos ven que un niño está siendo violentado o maltratado, pues el vecino, porque si los padres obviamente son los que lo maltratan, el vecino ahí tiene la obligación moral de ayudar, de llamar, digamos, a las autoridades competentes para que ese niño sea rescatado. Y el noveno derecho es el derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Y sin embargo, lo vemos a cada rato. Vemos niños en los cruceros, ofreciendo los chicles, ofreciendo el mazapán. Hace este fin de semana fui a un restaurante, no voy a decir nombres, pero en el baño me sorprendió que estaban dos pequeñitas, pequeñitas entre 6 y 10 años haciendo el aseo de los baños y les pregunté, ¿trabajan aquí? Me dijeron que sí. Entonces, empecé a hacerles preguntas y les dijo, ¿cuánto gana? No, no ganamos nada, lo que quieran darnos. Le digo, no se meten ustedes a los baños de hombres, ¿verdad? Dicen, no, ahí hay un niño como de 10 años que los atiende. Entonces, ahí surge el cuestionamiento, ¿en dónde están los padres? La niña y, bueno, esos tres pequeños están corriendo un riesgo tremendo porque están en lugares donde hay adultos y como es un restaurante bar, pues ahora sí que los adultos tomados, drogados, no sabemos de lo que puedan ser capaces. Y en un segundo suceden tragedias. Entonces, sí, es nuestra obligación reportar esos hechos porque no está bien, los niños no deben de trabajar. A veces por necesidad los mandan los padres, pero de ninguna manera es aceptable este hecho. El último derecho es recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros los mismos adultos decimos, no le hables a esta persona porque su papá es bien conflictivo, o no le hables porque tiene piojo, no te juntes con ella. Nosotros los adultos somos los que vamos formando barreras o formando prejuicios en nuestros hijos. Entonces, en vez de eso, enseñarles a ser solidarios, ¿sí? Y que entiendan lo que es la justicia. Qué importante es para este tema de que haya una educación igualitaria, ¿verdad? Todos somos iguales, entonces, si el vecino tiene menos que yo o viste menos, más humilde, ¿por qué voy a educar a mis hijos de que no le hables a él porque son pobres o porque son de cierta raza, de cierta religión? Creo que los adultos somos los que estamos educando de forma incorrecta, porque el niño no ve nada de eso. El niño simplemente para él es su amigo y eso es lo importante. Vamos a avanzar con el tema número dos, que es diferencia entre estereotipos y roles de género. ¿Qué son los estereotipos de género y cuáles son? ¿Qué son los roles de género y cuáles son? ¿Por qué se educa con estereotipos y roles de género? El objetivo de este tema es que al finalizar el tema, todas las personas identificarán qué son los estereotipos y roles de género y cuáles son estos. Los estereotipos de género son aquellas ideas preconcebidas arraigadas en la sociedad, relacionadas con cuál es o cuál debería de ser el rol de los hombres y de las mujeres. No tienen ninguna justificación científica o demográfica y por lo general se dictan de forma inconsciente. Son ideas que ya traemos, es la educación que nos implantaron nuestros padres y de esa manera como nos educaron nuestros padres, nosotros estamos educando a nuestros hijos. Por lo regular es de manera inconsciente porque no nos damos cuenta que estamos educando en desigualdad. Igualmente, se atribuyen, se caracterizan porque tienen ciertos rasgos o actitudes de comportamiento y patrones a cada uno de los géneros, los cuales son compartidos, como ya lo decimos, por mucha gente y por lo tanto forman parte del imaginario de una determinada comunidad. Algunos estereotipos de género masculinos, vamos a mencionarlos como serían, que seguido lo escuchamos y nosotros como padre a veces inconscientemente también se los decimos a nuestros pequeñitos. Uno de ellos es, los hombres son más fuertes y no lloran, los hombres son más buenos en los deportes, a los hombres no les gusta bailar ballet, los hombres son más valientes, los hombres siempre quieren ligar. Si un hombre tiene muchas relaciones sexuales, es un triunfador. Por su parte, los estereotipos de género femeninos, algunos de los más comunes son, las chicas son más bajitas y débiles. Las mujeres no controlan sus emociones. Las mujeres son buenas escuchando los problemas de los demás. A las mujeres les gusta ir de compras. Por ahí hay una faltita de ortografía, pero nada que no se pueda solucionar. A las mujeres les gusta ir de compras. Ok, si una mujer tiene muchas relaciones sexuales, es una chica fácil. Es todo menos una campeona de edad, como decimos. La diferencia entre cómo se trata al hombre, si tiene muchas relaciones sexuales, es un campeón, es un macho, es todo un hombre. De verdad, es un galanazo. Y de las mujeres, pues dicen cosas más feas que chica fácil. Entonces, sí, ahí está una diferencia muy enorme entre los estereotipos de género. El último son, las mujeres que se visten con falda corta son más fáciles, que equivocados hemos estado, ¿verdad? Y sin embargo, son patrones que se vienen replicando inconscientemente y lamentablemente porque siguen alargando la brecha entre la igualdad entre hombres y mujeres. Ok, ¿qué son los roles de género? Bien, como ya mencionamos, los estereotipos, los roles podríamos decir que son como poner en práctica esos estereotipos dentro de la sociedad. Ya son los comportamientos, pensamientos o emociones. Es todo aquello que se espera que hagamos según nuestro rol. Por ejemplo, pues a las mujeres, ¿qué les corresponde? Estar en casa, atender al marido, hacer la comida, asear la casa, atender a los niños, ¿sí? Ok, los roles que engloban todo un conjunto de conductas derivadas de los estereotipos. Vamos a mencionarles alguno, el rol masculino, pues el hombre es un buen líder, es valiente, es rudo, es insistente, sabe cuidar de sí mismo, tiene las cosas claras, no duda jamás, sabe enfrentarse a cualquier situación, es triunfador y domina la esfera pública. Así, una de esas esferas públicas, pues prácticamente se ha pensado que la política es exclusiva de hombres. Y ahorita, precisamente en estos tiempos de campaña, vemos que les ha sido difícil a los caballeros, pues, ceder el, no tanto ceder, respetar el espacio de las mujeres. Los roles femeninos más conocidos, pues, son que la mujer es emotiva y sentimental, es temerosa, no suele alzar la voz, por lo regular nos consideran personas pasivas, tranquilas, y no saben cuándo uno explota, ¿verdad? El marido a esconderse. Ok, saben cuidar de los demás, somos responsables, sabemos cumplir órdenes, es bonita, o tiene que serlo, y domina la esfera privada. Ok, todo lo de familia le corresponde a la mujer, ¿sí? Nos dan el, el rol de cuidadora, si papá o mamá o suegra o suegro o abuelo o abuela están enfermos, lo cuida la mujer, ¿por qué? Porque tiene el rol de cuidadora y a ella le corresponde. Bien, cuando esas responsabilidades, pues, son de ambas partes, tanto hombres como mujeres. Aquí viene el tema interesante, ¿por qué se educa con estereotipos y roles de género? Bien, normalmente, como lo hemos venido comentando, no nos damos cuenta de que ni educamos con esta diferenciación. Lo hacemos de manera inconsciente y parece que como si ya hubiéramos nacido con ese chip que nos hace pensar y sentir o actuar de acuerdo con nuestras características físicas. Son creencias sociales y culturales. Es una construcción social de lo que se considera masculino o femenino. Es aquello que se espera que hagamos según nuestro género. De ahí el conflicto de los caballeros para cedernos nuestros espacios. La verdad es que eres mujer y las mujeres en casa. Ahí deben de estar cuidando niños, haciendo comida y eso es lo que les corresponde porque así nos educaron. Tengo una actividad, pero como les comentaba, este tema es para darse presencial. Se realiza en este momento una actividad la cual vamos a brincar, pero en cuanto regresen todo a la normalidad y nos permitan hacer estos temas ya en vivo y con presencia de participantes, pues sí sería muy interesante porque es una actividad que de verdad. Este tema yo lo presenté para la certificación de la norma 217. Hicimos la presentación y la verdad sí es una presentación que impacta porque al final nos damos cuenta de que con todos esos roles y estereotipos de género dejamos a la mujer en total indefección. Y estamos educando de esa manera, ¿verdad? Entonces sí, sí el conflicto ahí. Bien, entramos ahora en el tema número tres, que es el empoderamiento de las niñas para parte integral para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué es importante empoderarlas? Pues porque contribuye este empoderamiento, contribuye a prevenir la violencia y la discriminación. Estamos muy acostumbrados a educar a nuestras pequeñas como princesas. ¿Qué nos han enseñado los cuentos de Disney? Y bueno, afortunadamente ahorita Disney ya tiene, ya no son tanto princesas sino son guerreras y ya nos ha demostrado en sus películas, pues que también las mujeres son fuertes, son poderosas. Pero anteriormente, ¿cómo eran las películas de Disney, sí? La princesa, la cenicienta, la cenicienta que nos dicen, sí, que la mujer es una sirvienta que debe de atender en casa a todo mundo, ¿verdad? Igual, este, la bella durmiente. Hay por ahí un meme que se les va a compartir que dice, ¿qué princesa te gustaría ser de las anteriores, verdad? No de las nuevas que ha promovido Disney, que promueven el empoderamiento de las mujeres. Entonces, muchas dicen que la bella durmiente. ¿Por qué? Porque me gustaría estar echada y dormida todo el día. Entonces, esa es parte de, de, de que sí, hemos empezado a despertar las mujeres y ese despertar hay que transmitírselo a nuestras niñas, porque al final de cuentas, pues, estamos en, en, en pro de alcanzar el objetivo de, de, de la agenda veinte, treinta, que es la de igualdad entre hombres y mujeres. Otro subtema es porque. Esenciada. ¿Sí? Sí. Sí, ahí yo creo que es muy valioso el tema de, el ejemplo, ¿no? Así es. De que vean en nosotros, en nosotros y las niñas, sobre todo en las. En la mamá. En la. En la. En ese ejemplo que. En las. Tú, que dan muchas otras grandes mujeres. Que lo vean. Así es. Y a veces son actos tan simbólicos que ellas lo, lo aprecian mucho. Hay, hay una otra que es el de Memes. Hay uno donde está la niña con una, jugando con un carrito. Sí. Y le dice el niño, tú deja eso, tú no juegas con carritos. Y le dice, bueno, mi mamá trae una de estas más grandota. Exacto. Entonces. Entonces, entonces, ahí yo digo, bueno, es un ejemplo. La niña está viendo el ejemplo de su mamá. Entonces. Todos esos estigmas negativos. Porque todos podemos. En esto que marcan muy bien. Que contribuir. En esta línea desde mañana. Pero sí, mucho con el ejemplo, ¿verdad? Así es la responsabilidad. También de nosotros los adultos, ¿verdad? De educar con el, con el ejemplo. Y un ejemplo, pues, positivo. Porque si ven que mamá, pues, no sale de la cocina. No sale de casa. No trabaja más que. Bueno, no trabaja afuera. Porque dentro el trabajo es pesadísimo. Entonces, este. Si ven que mamá nada más debe de dedicarse a lavar ropa. A hacer casa. A hacer comida. A hacer comida. A atender a los varones. A atender a los enfermos. Pues, ese es el ejemplo que va a replicar la niña. Entonces, de ahí la importancia, como dices, maestro. De educar con, con el ejemplo. No hay mejor educación que el ejemplo. Pero también, si queremos empezar a hacer el cambio. Pues, existe, hay que, hay que hacer unas modificaciones a la, a los libros de educación básica. Porque si los revisamos, los únicos que son los poderosos y los empoderados. Y los que nos salvaron. Y los que armaron la revolución. Y todo eso, pues, son los hombres. No mencionan casi a mujeres. Entonces, igual científicas, químicas, arquitectas, ingenieras. Todas las, la, las mujeres que han dejado una marca, una huella en la sociedad. Es importante que aparezcan en estos libros. También hay mujeres químicas. También hay mujeres físicas. También hay mujeres que han descubierto grandes, este, han creado grandes inventos. O han descubierto grandes cosas en beneficio de la comunidad. Entonces, ¿por qué no resaltar también los, los avances, las creaciones de las mujeres? ¿Verdad? Entonces, ahí también un llamado para que se haga este cambio en los libros de texto. Que sin duda ayudarían mucho. Y ahora, ellas tuvieron. Sí. Ellas estuvieron en épocas más complicadas para sobresalir como mujeres. De ahí que desde aquellas épocas hasta hoy han sido, pues, escondidas, ¿no? Sus grandes hazañas. Don José Portínez Domínguez. Y recordemos que a las mujeres inteligentes. Y ella, estoy seguro que la inteligencia no hubiera iniciado nada. Sí. Sí, May Curry. La cosa de, o sea, empiezas a anotar y dices, bueno, si ellas en aquella época que era, pues, más complicado mostrarse como mujer líder, lo pudieron hacer. Entonces, en Michoacá hay unas, hay unas historias hermosas de, de Endira. Pues, o sea, hay bastante donde dices, bueno, ¿por qué no se mostraron? No se han mostrado. Exactamente. Pues, yo creo que sí, por el símbolo. Sí, seguimos con los cuatro o cinco grandes personajes, ¿no? Sí, así es. Seguimos con los mismos personajes cuando hay muchas mujeres que han sobresalido, que han generado o creado algo. Y no, no nos las presentan. Y es muy importante para que vean las niñas de hoy que sí se puede. Y que pueden ser grandes químicas, grandes científicas, grandes arquitectas, ingenieras. Que no hay oficios exclusivos de niños o de niñas, ¿verdad? Ok. ¿Por qué contribuye a prevenir la violencia del empoderamiento? ¿Por qué contribuye a disminuir la discriminación? Porque los roles y estereotipos son una pauta de acciones y emociones muy concretas que pueden llegar a limitar mucho nuestro comportamiento. Además, al convertirse en prejuicios, la sociedad acaba atacando a todas las personas que no sigan esos roles. Es lo que comentamos, ¿por qué vas a ir a trabajar si tu obligación es estar en casa? A lo mejor sí hemos avanzado, se ha avanzado mucho y gracias a la apertura y al conocimiento de nuestros derechos, nuestros derechos fundamentales por el simple hecho de ser personas, si hemos avanzado mucho. Sin embargo, aún existe mucho rezago en el cual la persona que no siga sus roles, sus roles de género, pues a veces son atacadas, son discriminadas o son consideradas como mujeres malas, ¿verdad? ¿Por qué dejas a tus hijos y te vas a trabajar? Si les pasa algo, va a ser tu culpa cuando, pues no, ¿verdad? La responsabilidad es de ambas partes. También porque se les asignan unos comportamientos de debilidad y sumisión frente a la fortaleza y al poder masculino. Desde chiquito con los juegos, lo comentabas, maestro, el niño, ¿qué pasa? Lo llevamos al deporte y es un campeón. Y la niña, los juegos, lo vemos en los juguetes que les compramos. A las niñas las preparamos para ser madre, las preparamos para que aprendan a hacer comida, para que atiendan una casa y lo hacemos inconscientemente con los juegos. ¿Qué hacemos? Que le compramos al bebé, les compramos hasta pañales, el bibi, la carriola, le compramos los trastecitos, existe el hornito de microondas, micro hornito y para hacer pasteles. Entonces, inconscientemente estamos asignándole un rol que en un futuro, pues no le va a permitir avanzar, ¿verdad? Bien. Y al final esto... Las niñas, las niñas no pueden jugar fútbol. Exactamente. Sí, las niñas no pueden jugar, se ven mal. Y ahora recuerdo, te voy a robar un minuto. Sí. Llegan al éxito las chicas en temas donde han sido, pues, chicas atacadas, como el tema del fútbol, ahora que lo veo, resulta que ahora que son futbolistas y que les pagan, pero estaban muy poco. Entonces, esta batalla yo lo veo que no, 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 no se detiene, ¿no? Triunfa. Ajá. Y ahí es otra batalla para evitar otra discriminación, otros ataques. Luego lo veo que ella misma dice, bueno, es que ya me retiene porque pues ganaba más cualquier persona que yo, no me alcanzaba ni para caminar. O los patrocinadores me buscaban, solamente buscaban a aquellas con cierta figura. Entonces, digo, bueno, es una batalla, decimos, ya ganaron la batalla, ya fueron futbol profesional. No, viene otra. Estoy seguro que si sobrepasan esa de los patrocinadores que solamente valoran el aspecto físico, dicen, es que aunque no sea muy buena, aunque tenga una apariencia física, te contratan y entonces ganas bien. Y bueno, es una y es otra, ¿no? Entonces, es triste para decirlo, pero creo que va a ser una batalla continua, ¿no? Así es. Y pronto, pues. Sí, no, falta, yo creo que de aquí al 2030 que el objetivo es alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, pues ojalá se diera. Recordemos que el objetivo anteriormente era 2020 y no llegamos a ningún lado, seguimos igual. Por eso es que se dieron 10 años más, pero pues ahí vamos en la lucha y depende de todos, papás, mamás, sociedad, gobierno, ¿verdad? Para que esto avance. Como lo comentábamos, pues no solo es la educación en casa, también tiene que ver la educación en la escuela. En cambio, la influencia de los libros es muchas veces negativa o apuesta a las capacidades de los hombres. Entonces, no se trata tampoco de estar encima de los hombres o sobre, o tener más derechos que ellos. Los derechos deben de ser en igualdad de condiciones. Bien, el empoderamiento de las niñas, además de fomentar el liderazgo y la autoestima, también es necesario que eduquemos a niñas y niños, como ya lo hemos venido diciendo, en igualdad de condiciones, ¿sí? Desde pequeños, a edades muy tempranas, recordemos que a partir de los 0 a los 7 años se determina el carácter de un niño. Entonces, esos primeros años son de suma importancia para darles a nuestras niñas la educación que debe de ser, ¿sí? La educación en igualdad de condiciones, pero no tanto a las niñas, también a los niños, a que los niños deben de ser colaborativos, deben de participar en las labores del hogar, deben de respetar a las mujeres, porque al final esa desigualdad genera violencia. Entonces, si yo veo de niño varón que mi mamá y mi hermana son las que tienen que estar en casa haciendo comida y lavando trastes, pues así asumo que ese es su rol y el día de mañana que yo me case voy a querer que mi pareja, yo hombre, voy a querer que mi pareja mujer siga ese rol que yo vi desde chiquillo, desde niño, desde niño. Entonces, sí, pues es responsabilidad mucha de los padres, de educar en igualdad de condiciones con la misma responsabilidad para niños y niñas. Bien. Y claro que los niños y las niñas de hoy, más bien en este caso las niñas, porque los niños pues ya son los líderes del hoy y del mañana, ¿verdad? Pero nuestras niñas serán las líderes del mañana. Entonces, conviene recordar que nuestras pequeñas el día de mañana van a ser posibles gobernadoras, posibles presidentas, arquitectas, ingenieras, científicas, todo lo que quieran ser lo pueden ser, ¿sí? Esa mitad, como mujeres, todos sabemos que somos la mitad de la población un poquito más arriba, el 51% de la población mundial somos mujeres, son mujeres. Entonces, esa mitad de la humanidad va a incluir a madres trabajadores, madres empresarias, tutoras, líderes, políticas. Nos lo recuerda la ONU que invertir en su potencial defiende sus derechos ahora y promete un futuro más equitativo y próspero. Lo vemos en las familias donde mamá y papá trabaja, la familia es más próspera, hay menos presiones económicas, hay un desahogo, está mucho mejor económicamente, de hecho emocionalmente también. Entonces, es importante que consideremos que nuestras niñas de hoy van a ser las líderes del mañana, de ahí la importancia de educarlas en igualdad de condiciones. Porque esto de la igualdad de 50-50, ya no hay paso atrás y ya nos corresponde ocupar esa mitad de todo, ¿sí? La mitad de la población, la mitad del poder, la mitad de la tierra. Entonces, a educar a nuestras niñas en igualdad de condiciones, a empoderarlas, a motivarlas, a que sean lo que ellas quieren ser. Si se puede, claro que se puede, no nacimos metidas en casa, no nacimos, es válido. Hay mujeres también que les gusta asumir su rol de estar en casa, de atender hijos, es válido. ¿Por qué no todas? Porque también se ocupan mamás, entonces también se ocupan madres de familia y es válido la que decide que no, yo quiero estar en mi casa, lo mío es mi casa, no quiero, a lo mejor tengo profesión, pero estoy bien con mis hijos en mi casa. También es válido, no todas tenemos que ser las grandes profesionistas. Además, la profesión de madre, pues yo creo que es la más grande y la más, al final, la que más debería de tener un valor por sobre todas las profesiones, ¿verdad? Y fíjate, es la maestra, es la profesión más olvidada, ¿verdad? Tanto en derechos, porque no hay sueldo, no hay días de descanso, somos madres a los siete días de la semana, las 24 horas. Entonces, sí también es válido ser mamá, pero también es válido reconocer esa labor, esa profesión de madre. Bien. Y como lo hemos venido mencionando, el desarrollo sin la mujer, sin nuestras niñas, pues simplemente no va a ser posible, ¿sí? La igualdad de género no es solo un objetivo de desarrollo en sí mismo, sino un medio imprescindible para lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible. Solo con hombres y mujeres conviviendo en igualdad será posible solucionar los conflictos políticos, el crecimiento económico, la prevención de enfermedades, erradicar la violencia contra las mujeres, el cambio climático y en definitiva garantizar la sostenibilidad del mundo, ¿sí? Como les comentaba, pues si uno puede, entre dos es mucho mejor. Si en una familia el papá es capaz de sostener a la familia y de sacarla adelante, pues entre dos, papá y mamá, es mucho mejor, pasa igual en todos los países. Si los dos participan, creo que es mucho más fácil lograr el desarrollo económico de un país. Y sobre todo, erradicar la violencia, que lamentablemente está muy, 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 este, como arraigada, muy arraigada la violencia por lo mismo, porque tenemos una educación lamentablemente machista. Entonces, sí, también corresponde a hombres y mujeres terminar con ese machismo que, pues que genera esa violencia, ¿verdad? Maestra, licenciada. Sí. Este, ahorita que leí su, su lámina. Sí. Decía, pues, que erradicar la violencia es, tenemos la oportunidad de hacerlo todos, ¿no? Y debemos hacerlo. Sí, así es. Este, pero yo he visto, yo he visto grupos donde solamente consideran que para erradicar la violencia contra la mujer deben ser mujeres quienes luchan por ello. ¿Cuál es tu, cuál es tu visión? No, definitivamente es una tarea de ambos, porque sí es verdad que muchas veces las mujeres somos las que fomentamos el machismo. ¿Por qué? Porque digo, no, es que mi hijo, ¿cómo va a lavar trastes? No, y es que esa vieja, ¿cómo va a andar con mi hijo? No, es que no, 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 hijo, no te conviene. Entonces, nosotras las mujeres sí hemos educado, lamentablemente, con esos, con ese machismo. Nosotras mismas fomentamos el machismo, el padre también, porque mi hijo es un campeón, ¿verdad? No, mi hijo puede tener todas las mujeres que quiera, es hombre. Y en cambio a la niña, tú no sales, tú te me quedas en la casa. Entonces, no, la educación es compartida. El machismo sí es verdad que nosotras las mujeres, como estamos ahora ya no tanto, pero aún muchas mujeres, amas de casa, son las que por lo regular están más tiempo con los hijos. Y pues sí, mucha de la educación machista viene de nosotras mismas, pero la responsabilidad es compartida. Tú, maestro, como mencionas, tienes dos niñas. Entonces, pues tu responsabilidad es que sean mujeres fuertes el día de mañana, que sean mujeres profesionistas, que sean mujeres que no se vayan a dejar manipular, maltratar por un hombre. Entonces, la confianza que les demos, la educación en empoderarlas va a determinar mucho el que erradiquemos esa violencia. ¿Por qué? Porque simplemente no van a ser mujeres sumisas o mujeres como traemos ya la educación de que es la cruz que me tocó vivir. A veces se la sacan con eso y soportan golpes, soportan malos tratos. Y no, nada de eso, no hay cruces. Es una educación inconsciente que nos es un chip que nos han metido en la cabeza. Entonces, vamos a cambiar, vamos a ser conscientes cada que digamos o le pongamos una actividad a nuestros hijos o les compremos juguetes inconscientemente. Desde ahí estamos marcando la pauta de nuestras niñas, le estamos asignando un rol. Las niñas también juegan carritos, las niñas también juegan fútbol, las niñas también pueden ser campeonas, pueden ser lo que quieran ser. Ese es el mensaje principal de este tema. Las niñas pueden ser lo que quieran ser. Muchas veces es que para qué estudias, te vas a terminar casando. Entonces, todo eso, todo eso al final le metemos la preconcepción a nuestras niñas de que no, yo no voy a estudiar, es que sí, pues me voy a casar y voy a tener que cuidar a mis hijos y nos damos cuenta y lo vemos en los tianguis, en los locales, que la mayoría de los comerciantes son mujeres. ¿Por qué? Porque al final el caballero, el hombre, el padre de familia se va de casa y la mujer, órale. Te educaron con una educación de que debes estar en casa, debes de permanecer. Tu obligación, tu rol es educar hijos, atender hijos, cuidar papás enfermos. Entonces, pero el día de mañana, ¿qué? El proveedor se va. Entonces, ahí no me queda más que salir a buscar la vida. Entonces, el chiste no es que, claro que sabemos salir adelante, claro que lo logramos solas, pero en las situaciones que no nos esperemos a que el que aporta la economía en la casa se vaya de casa. El objetivo es que desde el inicio, desde que deciden formar una familia, se vaya en igualdad de condiciones. Los dos trabajamos, los dos aportamos. Es el ejemplo que les decía yo. Si hombres y mujeres aportan, claro que el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, pues va a lograrse. Porque si en una familia vemos la diferencia cuando hombre, cuando papá y mamá trabajan, vemos cómo se desahogan económicamente, cómo hay mayor flujo. Podemos darnos ciertos lujitos. Entonces, imagínense en un país con 50% de población de mujeres, 50% de población en hombres, pues vaya que ayuda mucho al desarrollo. Entonces, a empoderar a nuestras niñas, a hacerlas que se sientan valiosas, que se sientan poderosas, que no tienen por qué soportar una situación de maltrato, porque no naciste para ser maltratada, naciste para ser respetada, para ser líder, para ser una mujer empoderada, fuerte, una guerrera. Vamos a dejar de ser esa princesita que usualmente nos decían las princesas son débiles, o son las que atienden la casa, son las que atienden el marido, y son las que esperan conseguirse su príncipe azul para ya sentirse realizadas. Entonces, vamos a pasar de esa princesa ahora a guerreras, porque al final de cuentas terminamos siendo guerreras, terminamos haciéndonos cargo de la casa, de la familia, de los hijos. Y pues sí, igual lo vimos en las películas también de caricatura, estas historias maravillosas del príncipe y la princesa, que también se avanzó. También ya nos muestran guerreras, ya no solo princesas débiles y fruizas. Entonces, por último, les quiero compartir este mensaje de Helen Keller, que dice, no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Es todo, alguna pregunta, estoy atenta. Por mi parte es la presentación. Cualquier duda pueden hacérmela llegar a través del maestro Sergio o pues aquí en el chat de Guadalajara por La Paz. Aquí los estoy checando. Muchísimas gracias a todos. La realización. Helen Keller, lo mismo, ¿no? Y Helen Keller, digo lo mismo, no se le ha dado el valor que debe tener Helen Keller. Así es. Y hay muchas mujeres que han permanecido. Qué palabras tan sensacionales. O sea, necesitamos difundir esto, hacerlo visible. De ahí que, pues aquí nos dicen en los comentarios, excelente lección de expositoras, maestro Sergio Victoria. Y lo entiendo por qué dice expositoras, porque la mayoría de mis invitados han sido mujeres. Entonces, créanme, en el camino me han encontrado con grandes mujeres que han aprendido mucho. Y hay que darles el espacio. No que les debemos dar, sino que se han ganado, ¿no? Así es. Entonces, el hecho de que hoy nos acompañes, a mí me lleno de mucho orgullo, porque además cuento con tu amistad, te conozco. Y ustedes son los que hacen que este programa y muchos de Guadalajara por la Paz, estén también vistos, estén valorados por todo lo que nos comparten. Entonces, estamos haciendo yo creo que una buena ruta a la sociedad, las grandes mujeres de la ciudad y lo que le corresponde hacer al gobierno, ¿no? Alma Guzmán, a favor de la educación para la paz. Recuerdo cuando se gestionaba la cultura de la legalidad. Igual si dejamos de compartir la pantalla para poder... A ver. Concuerdo. El etiquetar roles ha afectado a mujeres y a hombres por igual. Y sí, cierto, una vez pensamos que el tema de los roles solamente le ha afectado a la mujer. Ah, sí. Pero ha sido a los dos, ¿no? Definitivamente afecta mucho a nuestros niños, porque el simple hecho de que les digamos los hombres no lloran, los estamos limitando a expresar emociones. Esas emociones tarde o temprano van a salir y lamentablemente a veces no salen de la mejor manera, salen de forma agresiva. ¿Por qué? Porque los educamos con que debes de ser fuerte y debes de aguantarte. Tarde o temprano esa emoción, ese cúmulo de emociones va a salir y aquí la situación es que a veces no sale de la mejor manera. Entonces, claro que ha afectado a ambos, a niños y niñas, y la educación igualitaria y sin roles y sin estereotipos, pues claro que va a ayudar mucho a ambos. Nos dice Reinaldo Herrera, saludos al maestro y a Sonia Alvarado, como siempre excelente en puntos de vista y ponencias, siempre es un gusto saludarlo. Reinaldo es un joven bien activo en la ciudad de Guadalajara y su sueño es pronto ser abogado. Entonces, con todos ustedes, está aprendiendo mucho. Así es, pues muchísimas gracias Reinaldo y un saludo. Y gracias a todos nuestros participantes. Igual, cualquier duda, comentario. La realización de actividades presenciales es muy importante, dice Aira Susana Gorínez. Creo que todos estamos esperando, ¿no? Esta parte de lo presencial para ya sentir esas emociones, no esas vibras. Definitivamente ya hace falta y la práctica que traemos aquí en este tema, sí, sí, la verdad, despierta. De hecho, cuando lo presenté ante el IDEF, me dijo mi, la maestra, la que me alineó, me dijo, no se te hace muy agresiva tu actividad. Le dije, tal vez sí. Dice, suavízala un poco. Entonces, ¿qué hice? En vez de usar lazos, usé listones. Y usé, este, entonces, pero sí, sí, la actividad presencial es súper importante para al final darnos cuenta cómo atamos a nuestras niñas. Entonces, y pues sí, como decía aquí, uno de los comentarios también afecta a los niños y muy drásticamente, puesto que genera esa violencia porque el cúmulo de emociones pues tarde o temprano sale y sale de la forma menos deseada. En otra oportunidad les traemos el tema de masculinidades, las nuevas masculinidades, cómo educar también a un niño y si quieres llorar, llora, ¿verdad? Y si quieres gritar, es mejor que saque esa emoción en el momento a que dejemos que la acumule. Entonces, sí, también hay temas para nuestros niños que al final de cuentas, pues ellos también se ven afectados con esa educación, con roles de género. Sí, 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 el clásico. Si se le ocurre llorar, pues parece niña, viene el ataque. Así es, imagínate, entonces. O no te juntes con. Sí, sí, es muy lamentable y lo hacemos de manera inconsciente porque ya traemos esa idea preconcebida, ya la asumimos que es regla y no es regla las cosas pueden cambiar. Es una educación que recibieron nuestros abuelos, se la transmitieron a nuestros padres y que lamentablemente nosotros la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, no, no puede ser. Tenemos que cambiar esa forma y darnos cuenta desde el momento en que compramos los juguetes, ¿sí? Y desde ahí inconscientemente estamos fomentando roles. Los niños también juegan con muñecas, las niñas también juegan con balones, con carritos. Nos falta mucho para alcanzar la igualdad, pero parte de alcanzar la igualdad y erradicar la violencia es una educación libre de estereotipos y una educación en igualdad. Yo creo que nos falta entender que amarlos es dejarlos ser, ¿no? Amarlos es dejarlos a los niños ser libres, ¿no? Ser libres. Cuidarlos, cuidarlos, sí, pero que su naturaleza, su esquema natural se prevalezca, ¿no? Yo recuerdo mi, te voy a contar algo personal, a mi niña le gustaba ponerse su uniforme de la América a esa edad de los 4, 5, 6 años, luego ya a los 8 ya no, ya traía unos arcos de una heroína de una película. Sí. Una serie. Y después ya andaba de cocinera, ahorita anda de dibujante, entonces, yo no me asusté cuando la vi que se pudo su forma y le gustaba el fútbol porque la veía a mí jugar fútbol, entonces, yo entendía que lo hacía porque veía a su papá, pero después vio a su mamá a hacer otras cosas, vio a sus tías, yo que tenía una tía muy que entonces, hay que dejarlos ser libres, si ellos van a ir tomando las mejores decisiones con nuestro cuidado, sí, pero sin que pierdan su esencia, ¿no? Así es, definitivamente de acuerdo contigo, maestro, el exceso de protección a veces daña, protegemos de más a nuestras niñas porque creemos que como son débiles les va a pasar todo, entonces, dejarlos ser, igual a nuestros niños, a nuestros niños también, dejarlos ser, dejarlos llorar, darle el abrazo, darle la papacha, a veces a los hombres no los abrazamos, ¿por qué? Porque luego lo hago a la mejor, débil, lo hago frágil, lo hago que demuestre sus emociones y eso no es bien visto en un hombre, entonces, sí, dejarlos ser, sí, protegerlos, como dices, pero en exceso todo es malo, ¿verdad? A veces una protección excesiva, lo único que hace es limitarlos a que sean lo que quieren ser y como comentabas, el hecho de que tu hija hoy se puso el traje de deportista, mañana otra actividad y otra y otra es porque al final de cuentas está haciendo todo lo que ella quiere ser y al final va a decidir por una de esas profesiones, entonces, si dejémoslo ser, los hombres también pueden ser bailarines de ballet, los vemos y hay buenísimos, ¿verdad? y eso no significa nada, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar con esta educación. Tenemos a uno de los mejores del mundo ahorita, a uno de los bailarines mejores del mundo ahorita en México, entonces, dejarlo ser, darles el cuidado normal, el que debe de tener de papá, mamá, nada más, sin querer formar lo que, porque muchas veces es los sueños que yo no tuve, que yo no alcancé, no quiero que ella vuelva a un logro, ¿no? A veces, yo quise ser bailarina y a fuerzas voy a hacer que mi hija sea bailarina, entonces, no, ¿verdad? También desde ahí. Y, ¿y por qué? Y porque está de moda, o sea, porque está de moda que seas bailarina o que seas youtuber o que seas esto, quiero que mi hija esté de moda para yo, ante los demás, estar en el nivel, pues, estar en la circunstancia que se vive al momento, ¿no? Sí, así es, entonces, pues, sí, seguir impulsando a nuestras pequeñas, nuestros pequeños a ser libres, a ser lo que quieran ser, a educarlos en igualdad de condiciones, al respeto mutuo, respeto tanto de niña para niño y de niño para niña, al respeto, también es muy importante, ¿verdad? el educar con valores, lo que comentábamos en uno de los derechos fundamentales de los niños, ¿sí? Una educación con valores y solidaridad y sororidad entre nosotras las mujeres porque a veces somos nuestras peores enemigas, lamentablemente, ¿da? pero sí impulsarlas en todo lo que se pueda impulsar. Muy bien, pues leo tres comentarios más para cerrar y te doy para que nos ayudes con una frase de cierre, dice Hernández Goya, excelente tema, nuestra cultura en México y en el mundo entero es muy pobre en el nivel educativo y más sobre el tema de la mujer. El gobierno va a impulsar con programas de igualdad. La docencia siempre será un reto para, inigualable para cada educador, convergen diferentes emociones en los roles degeneracionales. Dice, plantar la semilla de igualdades de género es respetar el espacio de cada ser humano. La raza, creo que así no está asociada. Muy bien. Y Miri García, te dice, buen tema. Lo mismo pasa con los colores. Niños y niñas pueden usar ropa y accesorios de cualquier color. Ya sabemos que cuando va a ser bebé todo el mundo quiere pintar de azul. Sí. Cuando es niña todo el mundo va a poner de rocina. Desde ahí empieza todo, ¿verdad? Es más, queremos saber qué es para correr y comprarle el tono a la cuna y la cubre cuna, todo rosita o todo azul. Entonces, desde ahí empezamos con esa diferenciación y ese rol y ese estereotipo. Niñas rosa, mujeres azul. Pues licenciada Sonia Alvarado, pues yo agradecido eternamente, sabes que te aprecio mucho por la gran persona que eres y pues pedirte pues unas palabras de cierre para despedirnos tu programa. Pues muchísimas gracias. Y comprometerte y comprometerte hablar sobre las masculinidades. Claro que sí, muchísimas gracias, con mucho gusto, muchísimas gracias maestro, Sergio Victoria y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Guadalajara y por esta oportunidad de transmitir un poquito de lo que sé y pues puesto que es necesario vamos a echarle ganas de educar en igualdad de condiciones. No hay mejor manera de erradicar esa violencia contra la mujer que educar en igualdad de condiciones. Olvidarnos de machismo, olvidarnos de feminismo, olvidarnos simplemente igualdad, en igualdad. Ni uno somos más, ni uno somos menos, somos iguales, somos mitad de la población tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser personas. Entonces vamos a seguir en esto, claro que sí, me comprometo a regresar con el tema porque también es importante hablar de los chicos, hablar de sus emociones, hablar de una educación para ellos, como debe de ser. Ya no podemos seguir educando con esa educación machista que fomenta la violencia, que fomenta las situaciones que actualmente está viviendo la mujer, que son muy lamentables y que esa violencia puede llegar a situaciones desgraciadamente muy graves en donde ya nuestra niña, nuestro niño simplemente dejan de este planeta, dejan esta tierra por culpa de la violencia y esa violencia viene por una educación en desigualdad, por una educación machista. Muchísimas gracias, maestro. Quedo a la orden y esto pues igual muy contenta. Un saludo al maestro Víctor también por la invitación y estamos a la orden para cualquier cosa. Antes, antes de cerrar voy a usar otro minuto de tiempo. Quisiera que nos comentaras este logro que tuvieron en, en tus documentos que fue modificado el nombre que me gustaría que que nos comentaras. Creo que es uno de los logros que que vemos de ir difundiendo. Te digo que estas cosas si si no las hacemos visibles las seguimos realizando de manera errónea. Fíjate que muchos se han resistido a este lenguaje incluyente, pero porque dicen que la Real Academia Española no lo acepta, ¿verdad? Pero es parte de ese machismo. Es muy importante el lenguaje incluyente porque nos da nuestro lugar. Lo que no se menciona simplemente no existe, no es visible, ¿verdad? Entonces hay que mencionarlo. Hace, hace unos días la, la, las New Woman de las cuales formo parte igual que mi compañera Marilu, Paulina y esta Zuli presentamos un documento ante el Instituto de Justicia Alternativa Elija para solicitar unos cambios que nos aprobaron unos cambios en el sello. ¿Cuál era este cambio? En base al reglamento interno del Instituto de Justicia Alternativa se rige por ciertas características que debe de llevar ese sello, cosa que a lo mejor no estaban siendo del todo cumplidas. Una de ellas es que no es necesario poner la profesión. Aquí les va un, así como un, una anécdota de mi parte le digo, no, es que voy a tener que cambiar mi sello y ya pagué cuatrocientos pesos, ¿verdad? Entonces, el mío dice la licenciada Sonia Alvarado Corona, igual el reglamento no menciona que debe de venir la profesión, debe de venir nada más, prestadora de servicios, Sonia Alvarado Corona y otro de los logros y creo que el más importante porque al final los mediadores no somos la profesión, somos personas igual que los otros, los otros mediados, somos personas en igualdad de condiciones, entonces, no es necesario mucho el título, unos creen que sí, otros creen que no, este es otro tema a tratar, pero aquí el tema más importante es que el sello decían siempre prestador, de hecho, a mí mi sello, aquí lo tengo, si quieren ahorita se los muestro, dice licenciada Sonia Alvarado por una prestador de servicios de los métodos alternos de condición de conflictos, entonces, a lo mejor muchas mujeres hubieran tenido la idea de ¿por qué no dice prestadora? Pero la idea no es solo tenerla, sino desarrollarla y surge con una de mis compañeras ¿por qué no prestadora? Si al final somos mujeres y el lenguaje incluyente hoy en día es muy necesario por lo que comentábamos, si no se ve, no existe, ¿verdad? Si no es visible, no existe, si no se menciona, no existe, entonces, seguimos con ese ese rol de que las palabras deben de ir en masculino todas y se entiende que incluye hombres y mujeres, pues no, también podemos, es válido usar palabras en femenino como en este caso prestadoras, esa fue la solicitud ante el hija la cual nos contestó del doctor Cepeda Leucona y nos dijo es procedente, claro que sí, pueden utilizar la palabra prestadora, entonces ahora sí me voy a ver obligada a cambiar mi sellito, ¿verdad? Ni modo, lo importante es que sea visible porque eso es lo importante y pues es un logro de las New Woman y porque una genera la idea, otra genera el el documento, la solicitud, nos informamos legalmente, es factible, no es factible y sí, afortunadamente tiene pues la buena decisión de aquí del director del hija de decir si procede y pueden ponerle a su sello prestadoras y pues sí, realmente sí, sí es un logro porque originalmente pues todo decía prestadoras, es parte de hacer visibles a las mujeres y de esa igualdad que tanto estamos peleando, entonces me da mucho gusto yo creo que es un es un éxito es un éxito de ustedes pero es un triunfo para todas así es así es como te digo tal vez muchas tuvieron la idea desde hoy ya no es de ustedes desde hoy ya es de todas es de todas y qué bueno y hay que ser visibles estas partes hay que que el mundo vea que estamos transformándonos tenemos gente trabajando por construir una nueva sociedad todos esos estigmas toda esta parte cultural que bueno la tenemos arrastrando pues mi abuela era de los que decían que yo no me tenía que animar al lavadero entonces todos tenemos que ir desaprendiendo también cosas entonces hacer visibles estas estas situaciones que yo yo lo vi también me dio alegría por ustedes dije bueno entonces hay que no quiero dejar pasar el momento para que más más prestadoras se enteren de que es posible pues hacer transformaciones así es no pues muchísimas gracias por hacer hincapié en eso porque vaya que eso es es muy importante puesto que visibiliza a la mujer ¿verdad? entonces el lenguaje incluyente aunque no le guste a muchos debe de ser aplicado debe de ser visible por el simple hecho de que aquí estamos somos mujeres y sí no tienen por qué llamarme gobernador soy una dama soy mujer ¿por qué no me dices gobernadora? ¿verdad? es que dice la Real Academia Española que que el masculino encierra todo hombre y mujer entonces no, 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 no pues de ahí desde un llamado también la Real Academia yo creo que vamos a hacer otro documento que ir accediendo a este lenguaje incluyente ¿verdad? entonces sí pues muchísimas gracias por hacer hincapié en ese logro es un logro para todos sí, sí, sí pues pues licenciada te agradezco mucho habíamos algunos que seguimos aprendiendo igual en los arros que comentamos en nuestro lenguaje pues a algunos es de esta manera involuntaria pues estamos aprendiendo de todas y de todos y pues agradecerte que hayas tomado una tarde para estar con nosotros para compartir a todas a todos los habitantes de esta bella ciudad y a quienes nos ven a través de las redes en otros países en otras ciudades y pues quedamos pendientes de algún otro nuevo taller que nos pueda regalar pues a toda la gente que nos vea en Guadalajara por la paz agradecerles recordarles que debemos de buscar una sociedad que valore más la reconciliación el perdón que el castigo y el rencor que pasen bonitas tardes todas a todos nos vemos pronto gracias bonita tarde